Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy ha salido la camioneta del comerciante Y ahora diréis, ¿y? Bueno, pues ha salido un arma que está, en mi opinión, muy bien Aunque, a ver, estaba muy bien hace tiempo Ahora mismo ya no sé cómo está, a lo mejor es una vergüenza, ¿vale? Y la han nerfeado, no lo sé Pero estoy hablando, chicos, del arma Dislike Aquí está Está súper bonita Siempre ha sido increíblemente buena Yo he jugado muchísimo con ella, me ha gustado un montón He dicho cosas muy buenas de esta arma Por eso quiero hacer un vídeo de esta arma Para deciros que está guay Y daros mi opinión sobre si deberíais comprarla en la camioneta del comerciante o no, ¿vale? Yo no me gasto 600 dólares de este juego O sea, 60 monedas Ni aunque me den dinero, ¿vale? O sea, porque yo me ahorro las gemas ¿Vale, chicos? Aposta para poder completar, por ejemplo, esto Que tenéis que dar like, por cierto Si dais like ahora mismo yo abriré una cajita de estas Tenéis que dar 200 likes Imaginaos que hacéis 200 likes en 5 vídeos Pues yo tendría que abrir 5 veces, ¿eh? Plan, 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 plan O sea, por eso digo que mientras veis este vídeo O después darle like a los vídeos de mañana O sea, de pasado mañana O los que subí ayer Y así vais aumentando los likes Porque si no, no abrimos las cajitas, chicos Y yo quiero abrirla Pero bueno, va A ver, lo que decía Vamos a jugar con el arma de Dislike Vamos a darle cañita A ver, ¿en dónde podemos ir? Por equipo me gusta la idea Y en este mapa también me gusta la idea Porque me suelo enfadar poquito En el polvo de Arabia Vale Arma Dislike, chicos Muy guay Siempre la he utilizado yo Mira, incluso es muy buena en disparar los bloques Vale, ahora vamos a comprobar cómo es de buena Igual es una vergüenza Bueno, sí Acabamos de matarte un solo golpe Pero sí, bueno El caso es que a mí me gustaba mucho Y bueno Tiene, por ejemplo, chicos Robamunición Y robavida, creo que era Está bastante guay O sea, sin más Y además es una munición muy rápida ¿Vale? No es una mierda Ay, Dios mío Si tiene el efecto del respawn Evidentemente, chicos No vais a matar Eso está claro, ¿vale? Pero ya me entendéis, ¿vale? O sea, fuera de todo eso Fuera de las gilipolleces Está guay, está guay A ver En mi opinión En mi opinión Antiguamente valía muchísimo Y ahora, por lo que veo También es una buena arma Yo creo que es una muy buena arma, chicos Si tenéis un dinero Que os sobra un poquito Que no sabéis qué arma Pillaros Es que además tiene salto cohete Mira ¿Veis? Lo tiene, lo tiene Aunque en este mapa No puede saltar mucho, chicos Pero lo tiene O sea, qué guapo, ¿no? O sea, lo veo bien, ¿no? No sé, no sé No sé lo que vosotros pensaréis Yo la veo muy bien La verdad Pero claro También es cierto que son caras, chicos Es que claro ¿Quién de vosotros tiene, por ejemplo, eh? 3.000 gemas Saber Lo podéis tener, por supuesto Y más si veis mis vídeos Porque sabréis ahorrar un montón Y farmear cositas Porque yo anda que no he contado yo cosas De cómo se hace todo O sea, no es que os haya dicho cosas Que vosotros no sepáis Obviamente vosotros ya lo sabíais Lo de los anuncios Lo de farmear tal Obviamente eso sabe todo el mundo Pero Yo os he incentivado Es decir Os he empezado a viciar Para que hagáis eso O sea, me lo ha dicho muchísima gente En lo de esto O sea Es muy importante Siempre, chicos ¿Puedo hacerme caso a mí? Que llevo muchísimo año Cuando el videojuego Vale Nos están reventando, ¿no? Bueno, vamos ganando Vamos ganando Me gusta eso Voy a dejar aquí una torreta Por si acaso alguien se atreve a venir por aquí La torreta, tío No tiene sentido, tío Me gusta mucho, eh O sea, sé que Es un poquito de warro, ¿no, chicos? ¿Qué decís vosotros? Yo creo que sí lo es Por cierto También una cosa que mola muchísimo del arma No sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero os juro que si apuntáis a alguien volando Y lo tenéis un poquito cerca Y sabéis un poquito jugar Yo creo que lo podéis llegar a hacer incluso ¿Veis? O sea Le podéis dar, eh O sea, que el arma no tiene un misil lento Tiene un misil rapidito, eh O sea No es una mierda de misil, por así decirlo Y eso está muy guapo, tío A mí esas cosas ¿Veis? O sea, lo acabo de decir Que tiene un misil muy rápido Que no es un misil muy lento Es un misil rápido, rápido Y eso está guapo, tío Hoy en día En un arma de este calibre Hombre, eso está muy bien La verdad Es muy importante los misiles rápidos Si el misil fuera lento Chicos A la gente A los enemigos Les daría muchísimo tiempo A escaparse Pero claro Si eres bueno Si eres malo como yo Evidentemente, pues No le vas a dar Pero ya me entendéis, ¿vale? Yo sé, tío La veo guapa Además En disparo a los bloques También estaba muy bien Si queréis, chicos Ahora cuando terminen las partidas Vamos unos 10 segundos O un poquito más A disparo a los bloques ¿Vale? Aunque sea un poquito Para que veáis Si está guay o no Porque así os enseño todo Todo lo del arma ¿Vale? Os enseño incluso La categoría de disparo a los bloques Que igual vosotros no jugáis Oye, tío ¿Te puedes morir ya? Digo, pregunto O sea, es una pregunta Si no Hostia, que nos van a empatar Tío Nos empatan No me jodas Nos van a empatar Hemos ganado de milagro, chaval Vale Ganamos la partida Ha estado bastante guay No me atrevo a jugar más Contra esta gente, tío O sea, es decir Casi perdemos, ¿eh? Literal Pero bueno Hemos ganado gemas Oye, tío Eso de ganar partidas Sí que te ven gemas En plan Cuatro gemas Por cada partida Eso lo veo muy bien, ¿eh? Está muy bien Pixel gana cosas buenas O sea, al menos Han intentado cambiar el juego Un poquito Para que consigamos más dinerito A eso hay que decirlo La verdad Hay que decir las cosas buenas Y si hacen cosas malas Yo las digo Bueno, sí Por ejemplo La mierda del mapa Del rey de la colina, tío Por ejemplo En la carrera momentística Eso no me gusta Eso lo voy a decir toda la vida Lo siento Pero Luego hay cosas Uy, si te doy Con eso me descojono Esa literalmente sería Lo más fuerte Que ha pasado en mucho tiempo Pero bueno Luego hay cosas, chicos Que sí Que están muy guays Muy bien Uy, si te doy Bueno Es imposible dar a la gente Esta porque Esta gente, chicos Está haciendo Hostia, un tornado ¿Me puedo meter en mitad del tornado? Ah, no, no, no O sea, es que hubiera sido increíble Bueno Me ha tocado una partida de mierda F, chicos F, no pasa nada Cuando te toco una partida de mierda Es mejor irse a las partidas Lo recomiendo De verdad, ¿vale? Podemos ir al estadio El estadio también me gusta Aunque el estadio es un poco extraño Para jugar con esta arma, ¿no? Porque es un poquito Es bastante pequeño, ¿no? Podríamos decir Yo no he jugado mucho en este mapa, tío Y debería haberlo jugado un poquito más Porque la verdad es que lo van a quitar Y esto es una pena Por lo menos vamos a Bueno, ahí he fallado yo Vamos Lo que no está escrito Vale Aquí hay que tener mucho cuidado Además, la torreta debería ponerla Ya Porque es un mapa muy pequeño Donde la torreta me puede ayudar Oye, tío ¿Puedo dejar de fallar tiros? Porque esta gente sabe jugar O sea, me pueden reventar O sea, ¿puedo dejar de fallar tiros de una vez por todas? Es que, chicos No es que la arma sea mala Lo juro Es que soy yo, ¿vale? O sea Hay veces que hablo demasiado Me concentro mucho, mucho, mucho Y de tan concentrado que estoy Soy hasta inútil, ¿sabes? Soy hasta tonto del bote ¿Me entendéis? Entonces, claro ¿Veis? ¿Qué me pasa en las manos? Estoy borracho, ¿qué? Si no bebo ¡Diga! ¡Dispara! ¡Joder! ¿Qué me pasa en las manos? Creo que es el mapa que me está Rayando la cabeza, chicos Os lo juro Pero qué mierdas es ahora Ah, que me impulsa eso Joder De verdad, ¿eh? Está muy bien, está muy bien Eso me gusta Pero, joder Me ha sorprendido Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Esto estaba divertido Vale, no vamos a mentir A ver, a ver No es que esté divertido A ver, me gusta Porque tiene acción y cositas Y puedes Pero también es cierto Que me recuerda un poquito A los ganchos, tío Ay, es un poco peligroso, ¿eh? Que me recuerda a los ganchos Pero bueno, vale Nada, conclusión El arma está bastante guay, chicos En serio Lo digo muy en serio, ¿vale? Por si no lo hubiera hecho Un vídeo solo de esta arma O sea, este vídeo ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar ¿Merece la pena El dislike en 2024, por ejemplo? Y pongo la camión del comerciante ¿No? Bueno, ya veremos Es que yo me invento, chicos Los nombres y las miniaturas Mientras estoy jugando al juego, ¿vale? Mientras grabo la partida Yo no lo tengo controlado nada O sea, yo no invento las cosas, ¿eh? Yo entro al juego Os voy a decir mi forma de grabar, ¿vale? Mientras jugamos a disparar los bloques ¿Dónde coño está? Aquí ¿Dónde está todo, tío? Soy diléxico Tengo una enfermedad Ahí Vale, ya Bueno Os cuento, ¿vale? Os cuento Yo lo que hago es lo siguiente Me levanto por la mañana Entro al videojuego Y digo, a ver ¿Qué toca grabar hoy? ¿Qué grabo? Y digo Pues mira ¿Pero qué mierda es esta? Ha salido, por ejemplo Una camión de comerciante Donde está la Dislike Y la Dislike es un arma muy buena Y digo, venga, va La probamos Y eso es lo que hago Sin más, ¿eh? O sea, ya estaría Y luego la miniatura Me la estoy... ¡Mira, mira, 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 chicos! ¿Veis cómo mata el... ¿Veis cómo rompe el suelo? ¡Ay, que me caigo! ¿Veis cómo rompe el suelo de un solo hostia? Está muy bien esto, ¿eh? Estas cosas están muy bien, chicos Mira, un arma que rompa el suelo De una sola hostia En este modo de juego Os lo juro Tío Cómprate una casa, tío ¿Qué haces? ¿En Minecraft? ¿Hace una casa en Minecraft? ¡Tío, mata a ese! Me cago en todo su... Y me estaba escribiendo en el chat del chaval Es un suscriptor Un saludo para... T... I... A... G... No sé pronunciarlo, niño Pero... Un saludo para ti Pero te voy a decir una cosa, ¿vale? Para si no lo sabías Casi te mato, ¿eh? Aunque me has matado a mí Casi te mato, ¿eh? Literal Es decir, si te quedas ahí En el disparo a los bloques Escribiendo Pasa que yo soy muy manco En el disparo a los bloques Pero bueno Si no hubiera sido manco Te hubiera matado, ¿eh? O sea, un poquito de por favor Pero bueno Me gusta mucho jugar con suscriptores, tío La verdad Es decir Yo entro y digo ¿Este me conocerá? No ¿Este sí? Bueno, pues me conoce Y ya está O sea, puede estar bien, tío Pero lo único malo es que en este modo de juego Da un poquito de rabia Porque si me encontráis en este modo de juego, chicos Lo tenéis muy jodido para hablarme, ¿eh? Eso es cierto, tío Da mucho miedo hablarme en este modo de juego Porque claro En cualquier momento Yo puedo matarlos, claro Porque... Claro Porque... O yo o alguien Con este niño, no sé qué está haciendo Con el arma esa Bueno, pues eso Que puede ser que os mate Porque si os quedáis quietos Aunque bueno Con lo malo que soy Evidentemente Me escribiréis un mensaje Os saludaré Y encima moriré yo O sea, que es que está bastante bien La verdad O sea, son cosas buenas Que pasan en este videojuego Joder Estos niños son mis suscriptores Que se parece un poquito a la skin Vale, a ver Lo que decía Eso, chicos Yo me levanto Y no sé lo que voy a grabar en este momento Y luego ya entro Y grabo las partidas Y grabo todo No aún me caeré Bueno, me he matado yo solo Y eso Eso es lo que hago Así que bueno Por ejemplo También miro mi propio canal Para ver los videos que subí ayer Por ejemplo Mañana voy a mirar mi canal Para ver los videos que subí Y diré Oye Ya puedo subir la siguiente review Y subiré la siguiente review del arma Ya está Eso que yo suelo hacer Y ya está Y las miniaturas me las invento Cuando termino los videos O mientras estoy grabando el video Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el video Conclusión Es una buena arma Es guay Tío Tiene daño de área Eso es imprescindible Tiene roba munición Bueno No sé lo que es Ya sé lo que significa Pero es como Nunca he visto el efecto No sé si funciona O sea Puede ser una tontería muy grande O no No lo sé Y luego tiene roba vida Bueno Con que te haga más daño mejor O sea Contra más daño mejor Entonces Esto está bien Está muy guapa Y además, chicos Fijaos Claro Es que poco se habla de esta locura Claro Es que vosotros habláis del arma Pero no habláis de esto Mira Qué bonita es O sea Podéis Hostias Que sale una animación del dislike En mitad de la pantalla Pero qué dices, tío Eso es nuevo, eh Bueno, va Pues han sacado cosas nuevas Entonces El caso es que Sí, sí Es más nuevo que nuevo O sea Yo no me acuerdo que se lo hiciera Bueno, igual no, eh Pero yo no me acuerdo Bueno El caso es que esta arma, chicos También tiene esta skin Tan chulísima Que es incluso mejor que la otra Que la podéis conseguir En el clan Por cofres Que por cierto Para quien no lo sepa También podéis conseguirlo gratis Es decir No hace falta ni jugar a clanes Porque yo no he jugado al modo clanes Y tengo esta skin Si queréis ya os diré cómo se hace Muy fácil, eh Lo típico de siempre Anuncios Cada vez que se reinicien las guerras de clanes Ya está Completáis Mil quinientos No Mil de Mil de plata Que te dan quinientos por cada anuncio Completas mil O sea, quinientos Abres un cofre Completas otros quinientos Abres otro cofre Otros quinientos Otro cofre Y luego Cada cofre valdrá mil Bueno, pues ves dos anuncios Cuando llegues a mil Abres un cofre Cuando llegues a mil Otro cofre Cuando llegues a mil Otro cofre Y puedes abrir Cada temporada de clanes Puedes abrir Seis cofres Y te dan cincuenta por cada cofre Y te dan cincuenta por cada cofre Pues multiplicar Y así hasta conseguir los cofres grandes Y es lo que yo he estado haciendo todo el tiempo Así que yo siempre me farmeo eso también Aunque no lo parezca Y por eso tengo estas armas Los objetos No porque yo juegue La gente puede ver esta skin y decir Hola, qué guay tiene la del clan Enrique jugará clanes Dime tu clan ¿Qué clan? Si no he entrado en mi vida un clan Y encima ni siquiera es mío Es de una persona de África Me metí en un clan que no me conociera nadie Porque si no me molestan O de Corea, no sé Hablan todos en chino Entonces claro No hago nada y lo tengo todo Esa es la clave De farmear el juego Esa es la clave De llevar nueve años jugando Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao